Bien amigos, iniciamos el segundo segmento de idioma de deporte, como siempre repasando las diferentes disciplinas deportivas, dándole cobertura en esta oportunidad a lo que es la pelota nacional, al béisbol profesional venezolano. Hoy es 2 de diciembre, se siente ya la alegría de la Navidad en toda Venezuela. Alberto, vamos a seguir repasando las disciplinas deportivas, pero antes vamos a repasar, como ven en pantalla, lo que son nuestras vías de contacto. Idiomadeporte, arrobatel.tv, es nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia o comentario. También puedes inscribirnos a través de nuestro Twitter, puedes seguirnos como lo ves en pantalla, arroba idiomadeportetv. También estamos en el Facebook como idiomadeporte. Esas son nuestras vías de comunicación para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. Correcto, si quieren estar enterados de la actualidad del deporte nacional e internacional, síganos en Twitter y entérense de nuestra evolución dentro del programa. Así es, vamos a seguir repasando lo que es el béisbol profesional venezolano. Amigos, ayer en cuanto a resultados se refiere, tenemos que los Tigres superaron de nuevo por segundo día consecutivo al Magallanes con victoria 11 por 6 en el encuentro, el clásico de lo que es la autopista regional del centro. La victoria fue para el relevista José Rada en este encuentro, quien ostenta récord de dos ganados y cero perdidos para el manager Buddy Bailey. David Martínez, el abridor de emergencia del elenco del Magallanes, fue el derrotado y nivela su récord en este momento con 1 y 1. Se enreda más la tabla de posiciones de la liga venezolana de jugos profesionales y ahora el nuevo líder, tenemos un nuevo líder, los Tigres de Aragua, pues en el primer lugar de la clasificación. Así es, vamos a ver a continuación en pantalla lo que es la tabla de clasificación, cómo están las cosas en nuestro béisbol profesional venezolano y como tú lo comentas Alberto, los Tigres son líderes en este momento a medio juego. Está Caribe con 23 y 18 en la segunda posición. Tiburones sigue ocupando lo que es el tercer puesto con récord de 24 y 19. Las Águilas del Zulia en el cuarto puesto, ahora sumen el cuarto puesto luego de haber bajado al quinto con 22 y 19. El equipo navegante del Magallanes en el quinto lugar con 22 y 20, casi fuera de la clasificación. En el sexto lugar los Cardenales del Ara con 18 y 23. En el séptimo los Leones del Caracas con 18 y 24. Y por último los Bravos de Margarita con 17 y 27. Los Leones del Caracas es una situación más que preocupante, el equipo de mayor tradición en nuestro país. Vamos a repasar rápidamente lo que serán los encuentros para el día de hoy. Alberto y amigos que nos sintonizan en Valencia. Se estarán enfrentando los Tigres de Aragua de nuevo ante Magallanes. Sergio Pérez se abrirá por el elenco de Aragua, mientras que Carlos Quevedo lo hará por el elenco de los Tigres. En Barquisimeto, hoy se habrá juego en Barquisimeto, recordando que en el día de ayer se suspendió debido a la presencia de un cráter a nivel de lo que es la autopista Lara Azul, en la cual impidió que el elenco de Margarita no pudiera viajar desde Maracaibo hacia la ciudad crepuscular. Hoy Bravos tendrá rey en Tatusco en la Loma, enfrentándose a Nick Green por el elenco de los Cardenales del Ara, quien hace su primera presentación de la temporada. En la ciudad de Maracaibo se enfrentarán los Tiburones de la Guaira contra las Águilas del Zulia. Tenemos que el pitcher abridor por el equipo Tiburones de la Guaira será Alberto Bastardo y Derek Blackshirt lo hará por el elenco zuliano. Derek Blackshirt en su primera presentación, por cierto, en Maracaibo, luego de una gran actuación el pasado día sábado en la ciudad, o en la isla de Margarita, donde cosechó una victoria ante el elenco de los Bravos. Vamos a repasar ahora, dejando de lado lo que es el béisbol profesional venezolano, recordándoles a todos y por supuesto que asistan a los estadios masivamente con su familia de manera cívica, como ha sido a lo largo de la temporada. Vamos a repasar noticias bien frescas que tenemos en torno a la gran carpa, al béisbol de las grandes ligas y tenemos que Ramón Hernández, el receptor venezolano que hasta la pasada temporada estuvo con el elenco de los... del elenco de Cincinnati. Ahora va a pasar a lo que es la disciplina de Carlos González y compañía, como lo es el elenco de los Rockies de Colorado. Ramón Hernández firma por dos temporadas, un receptor que por supuesto le va a dar mucha solvencia defensiva y un bate respetable a nivel de lo que es la Liga Nacional. Chris Yaneta, de 28 años, ha participado en 112 encuentros en las grandes ligas, ha sido pasado al equipo de Colorado, Edwin. Sí, Yaneta sale del elenco de Colorado rumbo a los angelinos. Esta opción es la que abre que de esta manera Ramón Hernández llegue a la disciplina del elenco de Colorado, donde seguro va a tener muchísima actividad. También los angelinos de Los Ángeles están bien activos en el mercado. Recuerden que se vienen ya lo que son los winter meetings, las reuniones de invierno en las cuales los gerentes generales de los equipos de grandes ligas siempre van a intercambiar algunos jugadores. Se habla de que Aramis Ramírez pudiera estar firmando con el elenco de los angelinos de Los Ángeles. Jorge Posada está sin trabajo en este momento. De hecho, tocó la puerta donde sus vecinos, donde los Mets de Nueva York, y estos le dijeron señor, no te vistas que no vas porque no necesitamos de tus servicios en este momento. ¿Qué te parece, Duy? Y ahora Jorge Posada, según los rumores que nos llegan acá a la sala de redacción del programa, fue a tocar la puerta en los New York Mets y le dijeron que no. Bueno, de verdad que Posada aún puede ser un bate muy respetable, sobre todo yo creo que en la Liga Americana como bateador designado, Posada puede tener o alargar de esta manera su carrera. No así en lo que es la Liga Nacional, donde tendría que ser el receptor de todos los días o inclusive jugar la primera base. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos, como siempre, a ofrecerles lo que es nuestra acostumbrada frase del día. La vamos a ver a continuación en pantalla y dice así, rápidamente la tenemos para todos ustedes y dice, muy sencillo, pueden llamarme genio. Esto lo dijo Rafael Nadal, Boris Becker, Roger Federer o Pete Sampras. Alguno de los cuatro, seguramente es. Alguno de los tenistas de los mejores del mundo, sin duda alguna. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con mucho más para la parte final de Idioma Deporte. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.